Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Empieza aquí el vlog del día 3 en Dinamarca. Ahora mismo estamos solos en la habitación, por eso estoy grabando aquí. Ya nos hemos medio arreglado y nos vamos hoy a coger la bici. Bueno, ya hemos conseguido aliquilar nuestra bici. Vamos a contar la historia. Llegamos del hotel al sitio de la bici y cuando llegamos nos dice el tío que le tenemos que dar 100€ como de fianza y tuvimos que volver a traer al hotel, coger los 100€, volver a la bici y después han estado como mucho tiempo en plan que no ha sido rápido. Han estado ahí un ratazo. Y ya tenemos nuestras bicis. Estamos cerca, bueno casi al lado ya de Cristiana, el barrio de este hippie que estuvimos ayer pero que no entramos. Hoy es el día. Mirad que guay la entrada al barrio. Es como una casa pintada, súper bonita. Parece un cuento de hadas. Aquí tenemos el mapa de Cristiania. Yo le digo cristiana pero es Cristiania. Pero es que es una sensación muy extraña porque es que parece que es un pueblo abandonado. Es como que parece que había una guerra y ha venido aquí como una hippie y se han metido, ¿sabes? Porque hay como muchas cosas abandonadas pero el rollo me encanta. Me encanta. Es como The Walking Dead ahí raro. Hippie, extraño, solitario. Nunca había visto un sitio así, ¿eh? Nunca. Mirad mi paraíso. Me acabo de comprar el de la paz y otro. Mirad. Este es Cristiana. Very, very beautiful. No os podéis imaginar el ambientazo que hay, en plan la esencia que hay aquí. Estamos en un sitio de comida, de pizza, hamburguesa, no sé qué, que está... Esto está mucho más barato que donde fuimos ayer, que era el street market. Pero está muy cerca, entonces nos lo vamos a coger, nos lo vamos a llevar allí para comérnoslo. Este es un frío, que no sé si se puede ver. No se ve, pero es que tiene un latido rojo. Y es que no sé cuánto grado hará, pero ha cambiado la temperatura un montón de ayer con un sol a hoy sin sol. Es increíble. Y este hombre aquí en manos cortas. Tenemos nuestra bici aparcada, comida preparada. Y ahora vamos para allá, que está el street, no sé qué, street market. Una cosa curiosa de aquí es que nosotros veíamos a la gente comiéndonos, en plan cuando nosotros comíamos, por ejemplo, ahora es tarde, ahora estarán las 2 y pico. Y era como, ¿esta gente está comiendo o está cenando? Y ayer le preguntamos a unos tóctonos de aquí iranés y le dijimos, mira una pregunta, ¿a vosotros a qué hora coméis? O sea, ¿a qué hora coméis? Y comen a las 12 de la mañana, son las 3 y media, joder. Y a las 4 o 5 es cuando cenan. O sea que ahora cuando vamos a ver la gente aquí, la gente de aquí está cenando, en plan, cenando pronto. Y nosotros estamos comiendo. Para que veáis los horarios, los diferentes que son, ¿eh? Ya hemos terminado de comer y tenemos un problema porque es que hace mucho frío y no queremos salir fuera con tanto frío. Aquí está el calefasto ese que da un calorcito para morirse. Y mirad que cosa más chula nos hemos encontrado aquí en Dinamarca. Hemos llegado al Tívoli, lo tengo aquí detrás, pero está cerrado y en plan, que sabíamos que estaba cerrado, que no es una sorpresa. Pero la sorpresa ha sido que hemos descubierto que Copenhague es una ciudad grande. En plan, es que la parte que habíamos visto era todo como muy enano. Y aquí, madre mía, hay un montón de coches, las avenidas son grandes. Como buena turista que somos, estamos en busca de souvenirs. Yo no soy muy partidaria de souvenirs porque a mí no me gusta gastarme el dinero. Cuando viaje no me gusta gastarme el dinero en recuerdos. El recuerdo lo vivo yo. A mí me gusta gastármelo en comida y en experiencias, ¿no? Pero mis tías me han pedido un imán, lo típico de la familia. Y entonces pues estamos buscando así un poco. Es que ahora es súper caro, un imán 5,50. ¿Dónde va, chalao? Muy caro. Entonces estamos buscando alguno que sea un poquillo más barato porque, madre mía, nos vamos a arruinar. ¿Qué Dinamarca es para arruinarse? Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, ayer no despedí el vlog, así que seguramente este lo estáis viendo seguido todo porque voy a juntar los dos días. Y ayer fuimos a cena a un chino. Y nada, poco más interesante. Nos fuimos a una huerta y cosas de esas. Y ahora hemos tenido que hacer el check out. Y es súper gracioso el check out porque es como súper en plan. Le decimos a la tía, mira, acabamos de hacer el check out. Realmente con el check out pues tú tienes que decir el número de la habitación, si has consumido algo, si no sé qué. Y hay una caja en recepción con tarjeta y te dice, mete la tarjeta ahí. La tarjeta es como la llave. Ya está, no te muestra nada. La gente. Pero no es una caja en plan electrónica. No, no, es una caja de cartón. Que tú metas ahí la tarjeta, está llena de tarjeta y ese es el check out. Y ahora estamos aquí comprándonos el desayuno. A las unas tenemos que entregar las bicis, así que vamos a dar una vuelta con las bicis, ahí al parque a desayunar. Y a las 7 sale nuestro avión. Así que a las 5 o así estaremos ya de camino para el aeropuerto. Mirad, aquí reciclan. Fijaros, aquí tenéis latas. Y aquí tenéis botellas como vacías. Botellas grandes. Y botellas de cerveza. Entonces es como que vale más barato. Si te vas a comprar una cerveza, vale más barato traes tú lo transparente, el cristal. Porque así es como que estás reciclando. No estás pagando el impuesto de comprarte el recipiente. Y es súper curioso la verdad. Yo no sé si es en todos los sitios o en el sitio que estuvimos ayer nosotras. Pero fumaban. Fumaban. En plan, estaba permitido fumar. Pero no un cigarrillo. Todos, todos ahí. Pero si te fijas, la parte de arriba no. ¿Verdad? Como yo creo que era que es blandestino. Y habían dicho, bueno, pues lo que nos quedan fumar para arriba y lo que sí para abajo. Muy raro. Pero el caso es que tenemos el pelo. Que nos huele a mierda, literal. Nos huele a tabaco. Parece que eran ahumados el pelo a tabaco. Y ahora ya vamos a desayunar. Hemos comprado ya aquí la Matilde, que es el batido de chocolate. Y el bizcocho. He venido al Street Food Market este. Vamos, a donde hemos comido todos estos días. ¿Tenía el zumbo esto? No. Y me he pedido una limonada con coco. Que es un zumbo súper raro, porque es una mezcla entre limón y coco. Y es como ácido y dulce a la vez. Y también me he pedido esto, que son patatas de plátano. Miradlo ahí bien. Que esto lo hace mi amiga cubana, me lo hace mucho. Y está buenísimo. Y entonces lo he visto aquí y he dicho, lo quiero. Se hace como con plátano verde. Si me estáis viendo de Cuba, Colombia, por ahí, a lo mejor por esos países lo hay. Es que en España esto no existe. Y está buenísimo. Mirere, cuéntame qué te has pedido. Te he pedido un morocán. Mismism, ¿cómo se llama? Y nada, a ver. Dale la vuelta. Oh my god. Me he pedido este perrito, caliente. Interesante. Y eso está buenísimo. Como tenemos dinero que hay que gastar, yo me he venido a comprarme el churro. Con helado de vainilla. Y un gofre ahí potente de chocolate. Ya estamos en la pista de aterrizaje. Tengo unos pelos. Que bueno, es que mejor ya lo digo. Aquí están todos los... Y claro, como somos Ryanair, que es la compañía barata, tenemos que estar subiendo aquí en la pista con todo el frío. Ahí está Ryanair. Y bueno, la verdad es que voy a despedir aquí el vlog. Porque ahora voy a dormir, después voy a comer y después voy a seguir durmiendo. Y no tengo ganas de grabar después. Así que espero que os hayan encantado los vlogs de Dinamarca. Que os hayan gustado muchísimo. Que... Que darle me gusta si queréis que siga haciendo más vlogs de todos mis viajes. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Ya se va yo el wifi.